Voy a pedirles, de favor me disculpen, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Ramírez, pertenezco a la Coalición de Mercados Públicos de Morelia, ¿verdad? Y estamos aquí presentes, queremos agradecerte Pepe de la oportunidad que nos das de estar presente aquí en tu programa y saludar a tu público conocedor y la verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí contigo. Una situación crítica, crítica que vive este sector, el comercio en sí en lo general por esta pandemia, por estas, luego las medidas que se toman para tratar de evitar los contagios. Sí, es correcto. Hablas de medidas, sabemos que es difícil la situación, la pandemia nos ha afectado a todos los niveles sociales, económicos, pero principalmente al comercio, al comercio de Morelia, a nuestros mercados, ¿verdad? Que han sido abandonados principalmente por nuestros tres órdenes de gobierno, como el federal, estatal y municipal. Que en este caso al que más le debería de interesar sería el gobierno municipal, cosa que nos tiene abandonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos deja una responsabilidad de ellos, ¿verdad? De darnos los materiales mínimos necesarios para nosotros combatir una pandemia, el control de los mercados, ¿verdad? Entonces estamos ahí nosotros abandonados, estamos luchando por hacer las cosas lo mejor posible, dar un mejor servicio, pero también tenemos las medidas para que el público, tu público de aquí pueda asistir con nosotros a consumirnos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Buenos días, Rafael García Guzmán, soy miembro de la coalición de mercados, estamos también aquí para agradecer la invitación y más que nada invitar a la gente a que haga el consumo local e invitarle a la gente que vaya con confianza, nosotros mismos como comerciantes tenemos constantemente sanitización por medio de nosotros mismos. Don Rafael, ¿cuáles son o en qué sentido, en qué consiste el abandono por parte de las autoridades para con ustedes este sector de comerciantes? Consiste el abandono en muchos aspectos. No contamos con suficientes inspectores para que estén en constante movimiento y cerciorándose que haya una buena atención hacia el cliente con cuidado, con calidad y más que nada para la salud. Consiste también en el otro sentido de que, como lo dice el compañero, es un mercado que tiene 50 años y ha sido descuidado por nuestras autoridades, en el cual no tiene mantenimiento, en el cual estamos careciendo de muchas, de agua, estamos careciendo de malos servicios que hay ahí en el mercado de drenaje, entonces en ese sentido también estamos hablando. Estamos hablando del mercado de independencia. Yo soy del mercado de independencia, pero también aquí está la compañía de Amado, que es del Santo Niño, estamos con el mercado de San Juan, estamos en todo, pero de los personales, mi mercado... Esa unión de locatarios, de los diferentes mercados de la capital del Estado. Sí, es correcto. Estamos unidos los tres mercados más grandes de Morelia, ¿verdad? No se requiere hablar tanto de que cada mercado tenga diferentes problemas, porque nos aqueja exactamente lo mismo, es el mismo abandono, han utilizado el mismo criterio de abandono para los tres mercados más grandes de Morelia. ¿Por qué decimos de un abandono? Porque nosotros hemos sufrido diferentes tipos de problemas por parte de ellos, que se comprometen ellos a darnos los materiales mínimos necesarios y cosas que no cumplen a nosotros, nos dicen que sí, pero a la hora del momento, pues la verdad ni se presentan ni los inspectores, ni tampoco las personas que representan la administración de nuestros mercados, ¿verdad? Por eso decimos que hay un abandono. Quiero hacer mención de algo que sucedió cuando estábamos en los tiempos más difíciles, que nos cerraron cerca de dos meses, nos cerraron los mercados, ¿verdad? Nuestro problema ha sido también los sindicatos que existen en el ayuntamiento. ¿Cómo es posible que ellos se van de brazos caídos y a nosotros nos abandonan? Abandonan puertas, abandonan administración, abandonan todo, pero no en el área de los baños, ¿eh? Donde se maneja el sistema económico o la economía, ahí sí no, ahí sí nunca se fueron de brazos caídos. En el área de los baños porque cobran. Ah, no, sí, hablamos de los dineros y los dineros sí los tienen bien protegidos, pero sí hay el abandono de las puertas. ¿Por qué no quieren pagar ellos, la gente de las puertas? No estamos en contra, ¿verdad? De que nosotros también tenemos la responsabilidad de estar presentes, de aportar, pero nos dejan toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, llegar nada más cobrar, por eso es nuestra inconformidad, ¿verdad? Por parte de las autoridades de este abandono que nos dejan a que nosotros hagamos nuestras cosas. No nos quieren apoyar, nosotros decimos, oye, mándanos la policía municipal para que estén acompañados con nosotros, porque la gente a veces no quiere traer un cubrebocas, no quiere ponerse el gel. Entonces, para nosotros es confrontarnos, ¿verdad? No lo hacemos, todo esto forma parte de la falta de compromiso y responsabilidad de nuestro director, de nuestra gente que está en el sistema administrativo. Nosotros, yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Hay una persona encargada de, en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de comprar este tipo de material, ¿verdad? A mí me gustaría conocer sus almacenes, saber con qué contamos nosotros para poder disponer. Nosotros ni sabemos nada. Don Rafael, ¿qué es lo que ustedes pedirían o piden entonces a la autoridad para que los tomen en cuenta? No es de pedirle, siento que es una obligación de ellos el estar al pendiente de los mercados. Siento que, no es de, tampoco de decirle, oye, quiero esto. Ellos saben muy bien que tienen un compromiso con un mercado municipal. Siento que es obligación de ellos las necesidades de nosotros como locatarios, como locatarios porque tenemos licencia municipal, de estar al pendiente. Siento, vuelvo a lo mismo, no sé si usted ha ido del mercado, tenemos excelente atención. Tenemos, estamos para competir con cualquier empresa transnacional. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta más que nada un poquito de atención de nuestras autoridades. ¿Qué le pedía a mis autoridades? Que regresáramos a los de hace 15, 20 años que teníamos inspectores activos viendo que estuviera todo en orden. ¿Qué le pedía a mis autoridades? Que tuviéramos una buena administración que estuviera pendiente de las necesidades de cada locatario. ¿Qué le pedía a mis autoridades? Que nos hicieran una promoción para que la gente vaya al mercado, sobre todo ahorita en esta pandemia. Estamos completamente, como lo dicen ahí varios compañeros de la coalición, estamos abandonados. Si usted va al mercado de independencia, ¿qué le pido a mis autoridades? Una buena movilidad en los estacionamientos que estamos, está ocupado por nosotros mismos los locatarios. No dejamos que llegue el cliente ahí al mercado. ¿Qué le pedía a mis autoridades? Entonces, más que nada, higiene. Hace falta entonces presencia, coordinación, el que las autoridades se pongan a hacer y desempeñar su papel. Porque entiendo, luego ni siquiera se presentan, por lo que les estoy ahí entendiendo. Y cuidado en un determinado momento de este tema sanitario que afecta a todos. La falta de compromiso, ¿verdad? Deben de tener su, de comprometerse con su trabajo, ¿verdad? Yo pienso que es falta de comunicación en cuestión de un presidente municipal en comunicarse con una de sus secretarías, de sus direcciones. Yo pienso que no hay esta comunicación. Aquí yo considero que se maneja una serie de mentiras, ¿verdad? En la cual se tiene engañado tal vez al presidente municipal y si no es así... Que a lo mejor no le están informando bien. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero nosotros, en base a nuestra experiencia que hemos visto, que cuando los vamos a visitar se hacen ojos de hormiga, nos citan a unas horas de las cuales no se presentan y le hablo de nuestro secretario de servicios públicos municipales, que ya no está, el señor Ramón Baltierra, ¿verdad? Entonces, pues todo esto nos da a entender que no les, no les interesamos nosotros como locatarios, no les interesa realizar su, su actividad que ellos adquirieron, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, yo estoy muy firme en que el presupuesto que se debe de aterrizar o bajar para los mercados se está desviando para otros lados. Y se lo digo con conocimiento de causa por lo siguiente. Yo vi que había un recurso de un millón doscientos para limpiar los drenajes del mercado de independencia, cosa que sí estaba el presupuesto, pero no se aplicó. ¿Por qué no se aplica este presupuesto? No se llevó a cabo la obra. No se llevó la obra. Ustedes pueden ir al mercado. Cualquiera de los mercados estamos abandonados. ¿Y el recurso? El recurso, pues, se desvía. A mí me gustaría que la autoridad competente no lo aclare, que digo, oye, ¿qué pasó? No recuerdo la cantidad correcta, eran un millón doscientos. ¿Verdad? ¿A dónde se fue ese recurso? Yo lo vi, yo lo leí. ¿Verdad? Pero sin embargo, no se aplica. ¿Por qué? Por la falta de compromiso, lo vuelvo a repetir, de nuestros flamantes directivos, de que no se comprometen a darle el mantenimiento a nuestros mercados, porque sí existen partidas que se deben de aplicar a nuestros mercados, y todos los mercados tenemos las mismas necesidades, hay la misma falta de compromiso y el mismo abandono. Hablar con un mercado es hablar de los demás, ¿verdad? Porque son las mismas necesidades que nosotros venimos pidiendo. Hablando de este tema sanitario, el tema del confinamiento, su opinión, la opinión de ambos sobre estas medidas sanitarias, el de cerrar los domingos y la propuesta que hay por allí todavía latente de jueves a domingo. Aquí pasa una cosa, yo estoy en contra, yo siento que fue una mala planeación del gobierno, yo estoy en contra de cerrar los domingos. Nosotros, si usted se fija, estamos al día. Nosotros no contamos con un cheque o con una nómina. Nosotros estamos a ver qué Dios nos ocurre. ¿De la pandemia qué opino? O de eso, estamos ahorita en un borde de colapso financiero. Sí, de la pandemia que, de ahorita, ¿de qué opino? De la forma como se llevó, perdón, me dice como que entiendes, yo no estoy a favor de que se cierren los domingos. Si van y se fijan, hay un embudo muy grande los sábados y los lunes. Estamos cuidando contaminación, los sábados hay más riesgo de contaminarse que el domingo. Yo estoy a favor, yo estoy a favor de que más bien se expandan las horas, que haya más tiempo de trabajo. Control. También. Yo considero que las medidas, en primer lugar no veo que haya una estratega que tenga una medida correcta. Sabemos que es una enfermedad del COVID, que no sabemos cómo atacarla. Estamos conscientes de que las cosas son así. Pero la verdad, el gobierno se ha empeñado en un capricho, a mi manera de ver, de que es así, es así, y así lo quiere solucionar. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo en que se cierren los domingos. Pero, sin embargo, la autoridad nos ha orillado a que sea así. Y cosa que hemos visto, que no se han obtenido los resultados, que tanto ellos como nosotros quisiéramos. Entonces, siguen con una necedad. Pero, la verdad, existen muchas contradicciones con ellos. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, ustedes como mercados, cierren. Ustedes, si ustedes llegan a abrir, pues ellos tienen toda la facultad de clausurar. Pero, ¿qué está pasando con las autorizaciones que ellos están haciendo? Como es, unas temporadas o pretemporadas. Esas sí las están autorizando. Porque le hablo con conocimiento de causa que nosotros quisimos tener una plática con el Secretario de Servicios Públicos, el cual nos dejó ahí plantados, para hacerle ver que no era conveniente que se autorizaran, o al menos si se autoriza, porque no estamos en contra de que trabajen. Estamos a favor de que ellos trabajen, que saquen adelante a sus familias y que obtengan su derecho al trabajo, como nos lo marca nuestra Constitución. Estamos de acuerdo. Pero también queremos que se les regularice, que se les alinee, que se les aplique el mismo reglamento que nos están aplicando a nosotros los locatarios. En esto quiero que quede claro. No estamos en contra de que trabajen. Lo que estamos en contra es de la discriminación y la falta de una coordinación de que se aplique el mismo reglamento para unos que para otros. Porque se autorizaron todas estas temporadas que estamos de acuerdo. Autorizan lo del día 2 de febrero y a nosotros nos tienen confinados, pero la parte de afuera, entonces tienen ciertos privilegios. Y ahora se acuerda lo que dicen. Hay privilegios para unos y no para otros. Claro. Que no es parejo, piso parejo. Les agradecemos, de verdad, les agradecemos el haber aceptado la invitación, el hablarnos de esos temas que preocupan, por supuesto, al sector, a este sector del comercio, en este caso particular a los mercados, mercados de la capital del Estado de Michoacán. Les agradecemos, de verdad, ojalá por allí vamos a dar seguimiento a este tema en la capital del Estado de Michoacán, porque sí hay preocupación en este sentido. Hay quienes están de acuerdo, como ellos dicen, no estar de acuerdo en que se cierre el comercio. Hay quienes opinan lo contrario. Pero bueno, y efectivamente, coincido con lo que luego dicen. Dicen que los sábados se satura muchísimo porque la gente quiere ir a comprar, quiere ir a abastecerse, al igual que los lunes. Entonces, hay saturación previo y posterior a el domingo. En fin.